¿Qué tal? Bueno, pues con la sorpresa de que nos acabamos de ver en el periódico. Ya habíamos tenido la entrevista obviamente, pero no sabíamos bien que ya estábamos. Ahí estoy. Cambian su rodada. Hasta nos hicieron una gráfica y todo, está bien padre. Nos vamos a ir que nos la role, ¿no? Sí. A lo mejor que la nuestra, creo. Yo tengo una duda. Si la entrevista fue ayer, ¿por qué traes el mismo atuendo? Vean, no es mentira. Vean a viveros y vean a viveros. Porque traigo poca ropa. Soy pobre, ¿qué quieren que hagan? Solo decir dos cosas. Hubo un error en la, en donde fue la última ciudad de Belice. Fue en Dangriga y no Danlegan. ¿Y la otra? La otra es que ocupamos... Ah, vean. Vean nomás. ¿De la izquierda? Sí, somos nosotros. Todo esto es nosotros. Y del otro lado está Nadal. Está el salto de Campgarde. O sea que le ganamos a Nadal y a Campgarde. ¿Qué tal, eh? Somos noticia. Bueno, pues, así pasa a veces. Voy a terminar de leer la nota. Famosos pero pobretones. Pues como hace unos, hace un tiempo, ¿no? Éramos unos pobres desconocidos. Y ahora somos conocidos por pobres. Ni hablar. Salen. Por cierto, estamos en Plaza Galerías de Villahermosa. Nos vemos.